Ocean Hall es sin duda uno de los títulos más esperados para la plataforma IOS de los últimos tiempos. Desde la primera vez que conocimos su existencia hasta el día de hoy han pasado muchos meses, pero la espera ha merecido la pena. Mi fecha está contada a un monstruo de las profundidades del tiempo. Ocean Horn. Escucho su sonido de suena de la mar. Está llegando para mí de nuevo. Todo está sucediendo más tarde, como pensé, y estoy obligado a actuar. Lo que pasa después, no te perderé como perdí la madre. Esta caja es la última cosa que resta de ella. Manténla cerca y guarda bien. Te daré mi viejo notifico de mis tiempos. Y te guiaré a tu camino a una isla de un amigo. Él te ayudará a preparar para lo que viene. Sé que estoy preguntando demasiado de ti. Pero esta es la única forma de остановir Ocean Horn. Ocean Horn nos introduce en la piel de nuestro pequeño héroe, que un día se levanta y comprueba como su padre se ha marchado. Con solo una carta, un diario de viaje y un misterioso colgante que pertenecía a su madre, inicia una aventura en busca de respuestas. Necesita saber qué ha ocurrido con su padre y qué es Ocean Horn, un monstruo del que solo tiene referencias tras conocer la historia del viejo reino de Arcadia. Para conseguir nuestro objetivo, tendremos que surcar el mar en busca de lugares inexplorados, donde rompecabezas, cuevas, enemigos y objetos nos esperan, entre ellos los emblemas sagrados. Estos serán imprescindibles si queremos llegar a nuestro objetivo final, el monstruo Ocean Horn. Con unos gráficos en 3D muy buenos y un sistema de control efectivo, Ocean Horn nos trae a la plataforma IOS uno de esos títulos que marca, un juego tipo RPG al más puro estilo de Legend of Zelda, del cual seguro que muchos veis similitudes, especialmente con Wind Waker. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Ocean Horn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Ocean Horn, you must find out what happened to the sacred emblems. Pero tranquilos, más allá de poder ser algo negativo, creo que resulta un motivo más que suficiente para jugarlo. Sin duda, desde ya, al menos en mi opinión, Ocean Horn es uno de los títulos imprescindibles para jugar en AI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!